Informativo CDC, otro compromiso con la región. El debilitamiento del fenómeno del niño y el hecho de que el valle atraviesa la primera temporada lluviosa típica de esta época del año, aumentan el riesgo de crecientes súbitas, de deslizamientos en zonas de ladera y de inundaciones por desbordamientos en zonas planas. Por todo lo anterior, la CBC emitió una circular con recomendaciones para la gobernación del valle, los alcaldes y los consejos municipales para la gestión del riesgo. Aumento de las condiciones de riesgo por crecientes súbitas, deslizamientos en zonas de ladera e inundaciones por desbordamientos de ríos en áreas planas son algunas de las circunstancias que pueden presentarse en el valle por las condiciones climáticas esperadas para esta época del año y por el debilitamiento del fenómeno del niño. Fundamentalmente está en lo que hemos llamado, o sea, los ríos cortos que tienen crecientes súbitas, pueden generar, caso Pance, caso Río Cali, como dije, unas crecientes que pueden generar riesgos para los ocupantes o para los visitantes de la zona de ladera. También, por lo tanto, como al haber aumento de precipitaciones, puede haber derrumbe en ciertos sitios que tengan cierto nivel de riesgo. Por todas estas razones, la CBC emitió una circular con recomendaciones al respecto para la gobernación del valle, los alcaldes y los consejos municipales para la gestión del riesgo. Avisar a todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que a nivel municipal son presididos por las alcaldías y las dependencias de las administraciones municipales, que junto con las demás entidades tomen las medidas necesarias tanto de prevención como de atención, y así puedan enfrentar de mejor manera y manejar los desastres en caso de que estos ocurran. En la circular, la CBC pide garantizar la revisión y mantenimiento de diques, riberas y cauces naturales de los ríos, quebradas, humedales, canales, cerciorándose de que se encuentren libre de asentamientos humanos. En la misma circular se conmina a las autoridades a aprovechar esta época de mayores precipitaciones para de una vez prepararse para la siguiente temporada seca, que deberá presentarse entre junio y septiembre y definir y escoger los sitios de disposición y almacenamiento de agua potable, así como para el apoyo a la atención y control de incendios forestales.